Hagamos caso a todos estos mensajes. Y la Secretaría de las Mujeres hace pedagogía en buses para evitar la violencia de género. Más del 20% de las mujeres que usaban transporte público han dejado de hacerlo por los riesgos que enfrentan. Con afiches e ilustraciones, estas mujeres se suben a los buses dejando un mensaje a los pasajeros. Vamos, no más, basta, no voy a permitir que me estén más violentando. No a ninguna forma de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, ni sexual. Hemos hecho campañas, hemos llegado a diferentes espacios a través de jornadas, de movilizaciones, pero siempre estamos buscando la manera de llegar de una forma disruptiva. En Medellín este año se han registrado 22 feminicidios y 1.300 víctimas de violencia sexual. Queremos entonces generar conciencia y sensibilizar a los usuarios del transporte público porque muchas de las víctimas de acoso y demás se dan en el espacio público. En caso de ser víctima de abuso, comuníquese a la línea 123 Mujeres.